Buenas a todos socios y hoy os traigo un juego nuevo que muchos me lo habían pedido ya, el de Walking Dead pero es que también me ha pedido gente que suba juegos con historia, crema y demás y en su día ya lo probé en Play, lo que pasa es que fue una demo del solo el primer episodio creo que no me lo llegué a pasar y además estaba en inglés, entonces de todo, todo, todo no me enteré así que bueno, pues vamos a darle, a ver que os parece, si no lo habéis visto, pues a lo mejor os gusta o a lo mejor no es una aventura gráfica, ya os aviso, con algún toque de acción, pero muy poquito lo estaba haciendo yo, vale, no era el juego oh shit, The Walking Dead, que por cierto no sé si habréis visto ya la nueva temporada, la quinta que el otro día estuve viendo los capítulos nuevos y orgásmico, orgásmico, no digo más, ¿vale? no digo más, que además empieza el juego este soy yo, que si no recuerdo mal, creo que se llamaba Lee, el prota que es este negrito bueno, yo recuerdo que no lo hiciste entonces pues, ¿por qué dices eso realmente importa? yo creo que sí, realmente importa no, no mucho yo no lo hice, a estas alturas no lo irás de mí, siempre ¿y qué respondes? que mentira, loco vamos a mirar aquí, ¿no? al espejo que dice que miremos al espejo retrovisor pues mira, 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 tú mira tú mírale amenazante entonces eres de Macon entonces eres de Macon él se percató, ¿de qué? ¿de qué se ha percatado? maderos, loco, maderos, maderos por ahí se empieza a liar en la city primer aviso míralo, míralo se empieza a liar en la city, loco estará el pobre Rick Grains en el hospital si te digo la verdad viejales me la sopla un poco si te digo la verdad viejales, me la sopla un poco pilla las copetas ¿cómo que me haya casado con la mujer equivocada? jodete, hijo de puta creo que también intenté contestar eso la primera vez que jugué en Play 3 y tampoco me dejó contestar se empieza a liar, papito se pone la cosa tensa no, 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 no no sé ni para qué sigo hablando con el puto viejo pues, hijo, me da igual tu vida, tío me da igual tu vida, la verdad está un poco vacía la carretera, ¿no? mal hecho joder, el conejo se pone a beber ahora, macho pero que no es oportuno no me da igual tal vez era inocente no creo, pero bueno ¡oh! qué hijo de puta, chaval Qué hijo de puta Es que se joda y se muera en la cárcel, hombre Qué cabrón Se le va la olla a la gente Tú, 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 tú ¡Tú, cuidado, loco! Vale, pues está claro que el accidente de coche no se puede evitar Es que la primera vez que jugué Vamos, vamos, ya, venga, loco, toma La primera vez que jugué intenté, intenté, no me di cuenta y tuve el accidente Ahora que lo he visto a lo lejos, pues intenta avisarle, pero se ve que tiene que pasar esto Esto tiene, hostia, los Zetas Los Zetas Sí, otra vez, ¿vale? Venga, sí, hijo mío, despiértate porque es que te van a pegar un bocado en la... En la chirimoya que te vas a quedar loco ¡Oh, carajo! Carajo No sed Bueno, claro, es que a saber cuántas horas lleva ahí Uf Está sabrosa tu pierna, ¿eh? Oh, ahí está Ahí está, ahí está, vale Vale, sí, veo que me acuerdo más o menos de... De la última vez que jugué Rompe, rompe, tú sin piedad, loco, sin piedad Y ahora para adelante Pues venga, loco, pues venga, dale, dale Eh, dos Dos, loco, dos, 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 ahí Salpa fuera Claro, también jugué, en mando de play era bastante más sencillo que con este mando O sea, que con este mando no, con el PC, perdonad Es que estoy sumergido en el juego No fuerces la pierna, chaval, no la fuerces Venga, vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante, primo Ahí Con cuidadito, con respeto, con cariño ¡Uy, la escopeta! ¡Uy, la escopetita! ¡Cógela! ¡Cógela, desgracia! Sí, a ver, que sí, que sí Tú cógela ¡Vamos, chiquitín! Pero no había... ¡Ah, aquí está! Aquí está, joder, ya me acordaba yo que había que coger algo Sí, coge el cartucho Campeón Ahí, ahí No fuerces la pierna Oh, todo tuyo Que no vengan los Zetas Mamma mía A ver, poquito a poco Joder, si es que parezco un zombie yo también Aquí andando Venga, a ver, compi Hola, chaves Cógelas Cógelas Keith Dale Oh, shit Mierda Hostias En la boca A ver A ver, esto es un poco falso, ¿vale? Porque él en realidad no sabe de la existencia de zombies Entonces ¿Por qué se agacha con miedo a coger las llaves? Eso es un poco ilógico Pero bueno Por lo demás Sigamos Aquí, ¿no? Engacha ahí Oh, tiene que ser una liberación Uf El oficial ha dejado de estar muerto, loco Vamos Atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Para atrás Ah, vale, si lo dejo Si mantengo pulsado el botón de atrás Es mejor Voy más rápido Oh Coge la escopeta Coge la escopeta, coge la escopeta, loco Cógela, cógela Vale, 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 vale Vale, vale Fucking nervios, tío No me acordaba yo de que el tío era tan cojo Corre, 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 corre Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Sí, 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 loco Uf Muy rico Muy rico Muy rico Pero no la tires, tío No la tires Que se va a liar Oh La niña ¿Cómo se llamaba la niñita? Me caía bien, la verdad No me suelen caer bien Los niños en los juegos Porque suelen ser un poco Johnny's Pero bueno Ellie, la del Last of Us Y esta niña Se salvan Se salvan Oh shit Móvete Me cago en la puta Corre, 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 loco Corre Bueno, bueno, bueno Le llaman el pato Corre, corre, corre Corre Uf, que tensión Si es que va corriendo a su misma velocidad No puede ni correr Lo bonito de estos zombies Es que son tontos Y lentos Pero si vas cojo Eh, eh, eh ¿Qué le está pasando al juego, tío? Se me ha petado Se me está petando aquí un poco Que no me está gustando nada, eh Como siga así el juego Malfario Vale, vale Ya parece que va mejor Ya se ha recuperado Corre, loco Corre por tu vida Por tu vida Por tu vida Y por tu culo Vale, vale Se ha recuperado No, no Ya no pega lagazos Corre Ahora sí Es aparte en el juego Vale Vale, socio Tranquilo Que aquí estás a salvo No, aquí ya no van a venir Bueno, a ver Bueno No sé yo lo que aguantará Esa valla Ah, vale Se piran Pero tampoco te asombres, tío Con estos bichos No extraña nada Que haya tiroteos por ahí Aunque yo no usaría balas A no ser que estuviese muy jodido Yo tiraría de armas en casa Un buen machete Yo creo que a estas alturas En pleno siglo XXI Todo el mundo sabe Lo que es un puto zombie Uno dice Oh, Dios mío Es un monstruo ¿Qué demonios es? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado, tío? Lo sabes de sobra Vale Abrir Abre, abre Abre, abre Sin miedo Pues no parece No sé hablar No parece que haya nadie Así que Adentro Sí, sí, abre, loco Ahí, ahí, ahí Ahí Sí, esa es buena Esa es buena No disparéis Que vengo en son de paz Ya estamos dentro Pues, ¿qué tiene que doler eso, mazo rico? Y es cocer, es cocer El escozor porque se infecta es lo peor Aunque yo también soy muy torpe Me he hecho muchas heridas Y el escozor duele más Que nada A ver, vamos por aquí Bueno, hay ciertas cosas Que creo recordar Aquí, creo que Míralo Se pegaba una hostia Es que este tío es torpe, eh El cabrón Ala Con lo limpio que ibas, tronco Ala, ya estamos llenos de sangre Venga, venga Eh, ahora había que buscar un walkie ¿Puede ser un walkie talkie? Nada Eso parece leche Y el contestador que está sonando por ahí Ahí está el walkie De puta madre Cógelo Sin miedo, tío Va, tú guárdalo Que nos puede servir después Uy Que tenía sed, tío Bebe agua Ahí está Que te estás muriendo de sed, tío No Ya, mejor Vale, tío Pues siga Siga usted con su camino Vamos a ver Qué pasó Que está llamando la asistenta Señora Dogfire ¿Qué ocurrió? A ver Hostias Los mensajes de los padres Creo que eran turbios también, eh Un tipo loco Bueno Pues en Sabana se ha liado también, eh Ojo Me gustan mucho los gráficos de este juego La verdad Así con ese toque rollo cómic Buah, es que me parece una maravilla Nada Uf Uf Ay, Clementine es la niña Clementine Creo que estaba en la casa del árbol Pero no Joder Basta de spoilers, tío Basta, basta Perdón Lo siento Lo siento Uf No sé si oís las voces de fondo En plan A los zombies En el mensaje Pero muy duro esto Pero a mí se me hizo duro Más que nada Por el hecho de pensar Que la niña pudiese haber escuchado Esos mensajes Porque, claro Los he escuchado yo Y ya está Pero tú imagínate Que la niña llega a escuchar eso Buah La rompes Se vuelve loca Sí, sí, sí Vamos a estar callados mejor A ver, chiquitina ¿Estás bien? Lo primero de todo Pues vas a tener que esperar sentada, ¿eh? Ay, pobre niñita Que yo voy a ser tu papi adoptivo A ver, ¿cómo te llamas? ¿Dónde están tus padres? ¿Cuántos años tienes? Sí, porque las otras preguntas ya 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 Yo Se lo piensas ¿Cómo te llamas? Pero si ya lo sé Clementine Y también sé dónde están sus padres Vale Eso, eso ¿Estás segura? Claro que sí, coño Es una niña lista Hola Oh, shit Hostias También me acuerdo de esto Hostia, eminente Hostia, eminente Cuuu, loco Oh Eh, 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 eh Vale Vale Otra vez Otra vez Joder Si es que se veía venir Patada Patada en la face Vamos, arriba Encima cojeando, loco Vamos Si es que claro Estoy Dale, dale Una patada Coño Vamos, niña Vamos, niña Gracias por el martillo Oh, shit Quita Tú Pero vamos a ver Uh, uh Uh Uh, ya nada Toma por culo Dame el martillo Dame el martillo Que le vamos a hacer una cara nueva Trae Trae Vamos a sentir lo que sienten los de Walking Dead Venga, vamos a ver Ahora que Ahora que Y ahora que No, no, y sigamos ¿Más? ¿Puedo? No Si no me habría seguido cebando, eh Sinceramente Vamos Y no me lo pienso, niña Así de intensa esta mierda ¿Eh? Uff Sí, ja, sí Mira como sangra Como un cerdo ¿Un monstruo? Era un puto Zeta Claro que sí, jolín No te preocupes, niñita ¿Qué deberíamos hacer ahora? Buscar ayuda antes de que oscurezca A salir de aquí Ni de coña, ¿sabes? Ni de coña Buscar ayuda antes de que Oscurezca, ¿sabes? Sí De noche no es seguro Pero nada seguro Buah Son un gilipollas Viajaría durante la noche Todo lleno de zombies Además Yo soy un fanático De los zombies Y Os aseguro que los zombies Son más activos Durante la noche No sé por qué Es así Vamos Muy bien No sé si dejarlo aquí Chicos Porque a lo mejor Se convierte en un capítulo largo ¿Qué hago? ¿Qué hago loco? ¿Qué hago? Bueno, sí Venga Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Como primer capítulo Que ya sabéis que no me gusta Alargarme en los primeros capítulos Por si luego No Nos gusta Así que Ya sabéis Muchos likes Si queréis que siga la serie Comentar en el canal Compartir el vídeo Compartir el canal Y bueno Os quería comentar también Que sobre el especial De los mis suscriptores Lo más seguro Es que al final Se haga en Minecraft Porque la gran mayoría De la gente Por no decir El 80% Está votando por Minecraft En FBD Por MMO También os digo Que lo haré este fin de semana El viernes O el sábado Y me imagino que lo haré Entre las 10 y las 12 de la noche Para que nos pongamos Más o menos Un poco todos de acuerdo Lo único que bueno Pues irme comentando Más o menos Yo ya os digo Os avisaré Mañana Como tarde Si se hace mañana Pues os avisaré Por la mañana O a mediodía Y si se hace por la noche O sea Y si se hace el sábado Igualmente os avisaré Mañana también Para Para deciros Cuando se hace la quedada Y Bueno Sobre el especial de Halloween Que también lo voy a hacer Haré una maratón Lo que no voy a hacer Es ni un directo Por si hay problemas Ni Voy a hacer un vídeo De una hora Porque si no Luego el ordenador Se satura Creando archivos De vídeo De más de una hora Entonces lo que haré Será A lo largo de todo el día Subir en Dos o tres vídeos Tengo pensados ¿Vale? Obviamente de terror Y bueno Pues eso es todo chicos Los que no estéis suscritos Suscribiros al canal Y quería dar también Un saludito Que me lo han estado pidiendo Estos días A Elio Girardi A Martín G A Ana Quintero El Creeper Oh my god LOL Y a Agustín Y a Agustín Aniveiro ¿Vale? Bueno pues chicos Ahí están vuestros saluditos Espero que os haya gustado Este primer episodio Del juego The Walking Dead Y bueno Espero que Queráis Que continúe con la serie Hasta luego Adiós Saludos